¿Qué pasa aquí, Brons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. ¿Qué es lo que traigo aquí, Brons? En el día de hoy, este es el día grande, ¿no? Es un día grande, es un día de Community Day. Y sí, me estáis viendo en un tren. Es que tenía dos opciones. Os voy a explicar. Primero todo, os explico mi situación. Tengo el vuelo de vuelta a casa, ya sabéis que estoy en Hamburgo a las 2 y 25 del mediodía, ¿vale? Y el Community Day acaba a las 2. Entonces, entre que vas, pasas el control y toda la historia, me perdía medio Community Day. Y entonces, tanto Kei Brons, que está detrás de la cámara, como servidor, hemos decidido pasar un Community Day encerrados en un aeropuerto. O sea, va a ser desde inicio hasta el fin en un aeropuerto. Vamos a ver qué somos capaces de conseguir, cuántos Shinies vamos a ser capaces de conseguir en un aeropuerto, ¿vale? Esto sí me recuerda a la película aquella de la terminal de Tom Hanks, pues parecido, pero solo 3 horas y en un Community Day, ¿vale? Y a ver si soy capaz de ganarle esta vez a Kei Brons sí o sí, porque esto no puede ser que siempre me gane a Shinies. Así que Kei Brons, si os parece bien y os apetece ver un Community Day, 3 horas de Community Day en un aeropuerto, pues acompañadme, que lo vais a pasar seguro que genial. ¡Vamos! Sinceramente creo que lo voy a pasar muy mal. Acabo de llegar al aeropuerto y esto es lo que hay. O sea, ¿de verdad? ¿Va en serio? Yo creía que habría más cosas, Kei Brons. La voy a liar, ¿vale? La voy a liar. A ver, vamos a ponernos huevos suerte, no sé por qué, no sé por qué, pero vamos a tirarnos huevos suerte, vamos a tirarnos trozos tríais y consigo un Shiny, ya lo podemos celebrar, ¿vale? Ya lo podemos celebrar. Vale, voy a... No he girado ni la parada ni nada para intentar que hoy... Intentar conseguir... O sea, es que yo quería... Yo quería un Pokémon aunque sea... Vale, aquí tenemos un Pokémon. No, 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 no. Ya sabéis que estoy grabando. Vale, fijaos, aquí tengo a Sheldr, ¿vale? Y esta es la terminal, ahí está la seguridad y toda la mandanga que ahora tengo que... Ahora tengo que pasarla, ¿vale? La pasaremos, nos meteremos dentro. Vale, pues tenemos a Sheldr, el único Pokémon que veo ahora mismo aquí. Le voy a tirar vaya para que no se escape, porque es que si no, es que ni en la séptima captura del día creo que voy a poder hacer. A ver, supongo que ahora... A ver, tiraremos inciensos, chetaremos las paradas que hayan, la parada que hay o las dos que hayan e intentaremos hacer algo. Yo que sé, Keybrons. Pero se presume complicado, ¿eh? Se presume complicado este Community Day. Para nosotros séptima del día, ya estáis viendo, la experiencia es una burrada, los polvos estelares también son una burrada, son por dos más... Todo lo que nos hemos tirado, maravillosa captura. Vale, bien, 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 Keybrons, empiezan a salir cositas. Empiezan a salir cositas del Community. Un Ralts, bueno, bueno, a ver si somos capaces de conseguir alguno. Menos mal que tengo 800, casi 900 Pokéballs y demás, ¿eh? Porque es que si no, hubiera sido muy difícil pasar el día de hoy. Bueno, Keybrons, voy a ver cómo me gestiono, ¿vale? Para intentar capturar los máximos Shinies posibles e intentar ganar a Keybrons. Bueno, que bueno, lo tiene igual de difícil que yo porque está aquí a mi lado. Así que, a ver qué ocurre. Cosas van saliendo, ¿vale? Nuestra idea es pasar el control de seguridad que está aquí. Ahora os lo voy a enseñar. Bueno, como podéis ver, hay una cola masiva, ¿vale? Pero bueno, así, si pasamos ya el control de seguridad, nos vamos a situar en medio de estas dos paradas, que va a ser ideal para intentar, pues, no sé, Keybrons, capturar algo, ¿vale? Esa es nuestra idea. A ver si tenemos suerte, pues, es que realmente aquí en la nada va saliendo uno de vez en cuando, pero nada del otro mundo. De momento, lo que sí que vamos a hacer, Keybrons, es abrir la séptima del día, ¿vale? Ahí está, vamos a coger piñitas, vamos a hablar con Willow. Como siempre, nuestro amigo Willow, aquí está. Y vamos a recoger la recompensa, a ver si nos da una piedra, un Nova. De momento, 3.000 de polvo estelar, como tengo otro... ¡Vamos! Piedra teselia para la saca. ¡Qué bien, Keybrons! ¡Qué bien! Experiencia. Y Moltres, Keybrons. Moltres, yo no sé qué tengo con Moltres, que siempre me sale Moltres. Bueno, vamos a ver si lo capturamos rápidamente. Bueno, rápidamente no creo que sea, ¿vale? Porque Moltres es bastante revoltoso, pero bueno, no nos ha salido ese aire y no hemos tenido la suerte. Vamos a ver si consigo hacer algún buen lanzamiento y capturarlo rápidamente. Uno, dos y tres. Pues venga, Keybrons, sin buen lanzamiento ni nada. Mira, con piñita, para la saca, ahí está. Y lo malo de todo esto, Keybrons, va a ser mi repercusión de los huevos y las paradas, ¿vale? Vamos a poder hacer pocas investigaciones. ¡Uf, qué malo es este Moltres! Porque solo tenemos aquí, pues lo he dicho, ¿no? Tres paradas. Bueno, esa ya la hemos hecho, creo. Así que solo quedan esas dos. Y huevos, sí, que tengo todo que acabo de poner a incubar, por supuesto, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Pero no sé yo si podremos conseguir llenar de huevos otra vez. Pero bueno, los huevos los veréis en un vídeo de huevos más tarde, ¿vale? Que espero que esté guapo el vídeo, que esté muy guapo, porque ya llevo unos cuantos huevos abiertos y la verdad es que sí que será bastante chulo. Pero bueno, Keybrons, venga, va, voy a ver si paso el control este. Que es que es lento de narices el tema, ¿eh? Es lento de narices y nada, a ver si conseguimos capturar algún Shiny. Vale, el control de seguridad ya lo hemos pasado, Keybrons. Mi muñeco se está volviendo loco. No para de ir de lado a lado, o sea, es una locura. Sí que es verdad que en medio de estas dos paradas, que es donde estoy intentando ir, ¿vale? Fijaos el spawn que hay, ¿vale? Pero es que como mi muñeco se vuelve loco, o sea, es difícil de que aparezcan los Pokémon cada 2x3. Así que bueno, lo vamos a intentar, voy a intentar capturar todo lo que haya. Me voy a quedar aquí, ¿vale? Hasta la hora de meterme dentro del avión, porque es el único sitio donde realmente hay algo de spawn válido para poder pasar un Community Day medianamente decente. Así que Keybrons, vamos a ver si tenemos suerte. Solo os digo una cosa, Keybrona ya lleva un Shiny. O sea, yo no sé qué Flor tiene. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, Keybrons! ¡Tenemos en Raltz Shiny! ¡Bien! Pensé que no iba a conseguir ni uno, os lo juro. Que pensé que no iba a conseguir ni uno. ¡Madre mía! Bueno, espérate, que falta capturarlo. Raltz Shiny. ¡Bien, bien, bien! La verdad que no me están faltando, o sea, cada 2x3 sale alguno. O sea, voy pillando, no os voy a engañar. Pero a mí esto de no moverme me pone nervioso, ¿sabes? Estar todo el rato en el mismo sitio me pone muy nervioso y pienso que estoy desaprovechando el Community Day. Pero bueno, Keybrons, es lo que hay, Keybrons. Es lo que me ha tocado, ¿vale? Ha coincidido con este viaje y es lo que hay. Y de momento, esto me hace mucha ilusión, acabo de... ¡Hombre! Bueno, pues no está mal, ¿no? Para ser Shiny, sí, Keybrons. Me gusta. Me gusta este Raltz. Por cierto, Keybronat, acabo de empatar, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿vale? Acabo de empezar. Sí, acabo de empezar. Suerte, crack. Venga, Keybrons. ¡Venga, Raltz Shiny! ¡Vamos! ¡Turwick Shiny! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Segundo Shiny, bastante seguido, Keybrons. Esto es una maravilla. Sí, señor, da igual estar en el aeropuerto donde estés. Que un Community Day se disfruta igual. Por lo menos algo va saliendo, ¿eh? Algo va saliendo. Ya veis que estoy teniendo suerte, ¿eh? Estoy teniendo suerte. No os voy a engañar. Madre mía, Keybrons. Turwick, Shiny, que se acaba de venir. Segundo Shiny en una hora, ¿eh? Yo sé que he estado... Hombre, este es bueno para PvP también. Madre mía, estoy teniendo suerte también con los IVs. En una hora, habiendo pasado un control de seguridad y todo para un aeropuerto. Un control bastante largo. Oye, pues no está mal, dos Shinies. Tercer Shiny. Tercer Shiny. Chinchar, en este caso. A que consigo todos los diferentes del día de hoy. Sería muy brutal conseguirlo aquí, ¿eh? Solo me faltarían dos, ¿no? También sale Trappinch. Y Matkit, o sea, solo quedarían dos para tener uno de cada, ¿eh? O sea, sería espectacular. Ya os digo, qué suerte estoy teniendo. Madre mía, madre mía. También deciros que Keybron ya ha capturado otro, ¿eh? O sea, vamos 3 a 2. Voy por delante, pero por muy poquito. ¡Ay! ¡Pum! ¡Keybrons! Matkit Shiny. Sí, señor. Por favor, qué suerte. ¡Guau! Cuarto Shiny. Y os digo de verdad que, o sea, o estas dos paradas son las mejores del mundo, o yo estoy bendito. O sea, fijaros. Quiero que miréis, o sea, estamos en un sitio, ¿vale? Que nos hemos medio colado, ¿vale? Que la terminal en teoría está allí, pero es que desde aquí, desde este sitio, que está todo cerrado, como podéis ver, nos... Es donde llegas a las dos paradas. Es que si no, no llegas a las dos paradas. Bueno, castañita de Shiny, pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Aquí, sentados, en medio de las dos paradas. ¡Ale! Keybrons, esto es lo que llevo por el momento. Cuatro Shinies, ¿vale? Estos son los de ayer, los que capturé ayer, y este Raicho es un intercambio especial que hice con Keybron ayer, ¿vale? Para cambiar el... Bueno, pues para hacer un intercambio especial, los dos registramos un Shiny, ¿vale? De momento voy ganando, voy yo con cuatro, ¿vale? Uno de cada, nos falta Trappinch, y ella lleva tres, ¿vale? Yo le di Ponita, que no lo tenía, ella me dio Raicho y Dalola, y los otros son de ayer, y estos tres son los que lleva ella, dos Ralts y un Torwick. La verdad que hoy voy ganando, ¿eh? Sí, hoy sí. Hoy, la verdad que, bueno, pero ya veremos cómo acaba esto. De momento ya os digo, vamos a abandonar la zona esta, ¿vale? Porque tenemos que ir acercándonos a la puerta de embarque, y tenemos que ir comer algo antes, ¿vale? Porque es que luego tenemos el vuelo y demás, no sé. Así que vamos a ver si conseguimos capturar alguno más. Bueno, Keybrons, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, la verdad. Nos hemos movido, y nada, o sea, es que realmente salía uno de vez en cuando, pero muy poquito. Así que nos hemos quedado con esos Shinies, ¿vale? Cuatro, yo, tres, Keybrona. Yo creo que para estar en un aeropuerto no ha estado mal, ¿vale, Keybrons? Me tengo que ir porque ahí es mi puerta de embarque, y están ya llamando a la gente, así que me tengo que ir, Keybrons, a ver si me da tiempo de subiros el vídeo antes de que el avión despegue, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado mucho este Community Day, Keybrons, que lo hayáis disfrutado a lo grande vosotros, ¿vale? Vuestro Community Day, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Un like bien fuerte, siempre os agradezco muchísimo. Comentad, pues, cómo os ha ido a vosotros, ¿no? Cuántos Shinies y demás, y si os ha gustado esto, que lo repitan cada diciembre, por ejemplo, suscribiros y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis, de sobra, Keybrons. Así que, ya sabéis, campanita y, nada, Keybrons, mucha, pero que mucha suerte, pues, básicamente, en vuestras capturas. ¡Vamos! Keybrons Gamer, baila conmigo.